Es el 23 de noviembre del 2011, este es el video blog de Redditoon con el patrocinio de Bolsa y Renta y de Ingresarios, el texto guía para leer y entender este informe. Comencemos como todos los días viendo lo que está haciendo el futuro del S&P, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones a la baja, rompimos el punto de control anterior, el día no ha cerrado esta vela puede terminar verde, obviamente navegador por debajo de 0, la iratio menos 50 está extendido, estos nuevos boxes que está sugiriendo el gráfico mensual no tienen un mensaje muy positivo para el lado largo, estaríamos cerrando si el mes cierra así, ya faltan 7 días, debajo de estos nuevos boxes y visitaríamos posiblemente esta zona del 1120, 1119, 1120, posiblemente un poco más, 1112 dice el box semanal. Nasdaq visitando la parte inferior del box en el gráfico semanal, tercera vela en formación, cola de piso, esto es posible que venga un rebote, nuevamente este es un rebote vendible, vamos por debajo de boxes, por debajo de 0 en el navegador, extremo en el iratio, viene rebote pero es vendible. El DAO también extendido el movimiento, fíjense que está rompiendo el punto de control en el gráfico semanal, subasta de vendedores, hay soporte en este punto de control anterior, pero también es posible que, bueno, si este nivel no se soporta, vamos a visitar esta zona alto volumen a precio, cerca del 10.900 en el DAO. El dólar algo de toma de utilidades, este parece un rompimiento fallido, pendientes, porque si eso es así, bueno, yo sigo pensando que los retrocesos son comprables, estamos por encima de boxes, habría que esperar nuevos boxes, esta zona alto volumen a precio y este clúster horizontal y lento debe sostener el precio, cualquier retroceso va a ser comprable, todavía estamos en tendencia alcista por el navegador. El call cap continúa en su clarísima tendencia bajista, navegador menos 21, iratio extendido menos 50, estamos por debajo de boxes en el gráfico semanal, vamos a visitar 1472, estamos en pleno valle, en el gráfico mensual, todavía vela verde oscuro con línea roja contra tendencia válido, 1472 será el nivel de soporte. Por el lado de acciones, Ecopetrol continúa haciendo máximos, bueno, máximos y mínimos, máximo menor, mínimo relativamente igual al día anterior, va a buscar el 3884, esta es una base muy, muy apretada en el gráfico mensual, si el rompimiento falla, la corrección es fuerte, vamos a ver si eso sucede, por ahora estamos haciendo un máximo menor, en el gráfico semanal, soporte 3884, si lo rompe, visitaríamos este 3815. Siguiendo con Petroleras, Canacola ahora debajo de boxes, muy lateral el movimiento en el gráfico semanal, no está lista para el largo, volátil, cautel aquí. La acción de ETB, nuevos mínimos, más gente en el navegador, se está extendiendo el sell off, rompió boxes en el gráfico mensual, ahora la instrucción es, hay que esperar nuevos boxes, menos 18, esto se va a extender y creo que va a caer con fuerza, el iRatio en ese gráfico mensual, menos 40, y aquí en el gráfico semanal, bueno, no tenemos ni siquiera historia, está visitando mínimos históricos, ETB, cautela, no es largo todavía, no traten de encontrar el piso. La acción del éxito, fallando en este mínimo mayor en el gráfico diario, eso no es para nada alcista, un fallo en ese mínimo mayor va a llevar los precios quizás al pivo anterior, podríamos verlas por el 23, 7, 17. Advierto, nuevamente, es visita al punto de control, subaste de vendedores en el gráfico mensual, esto es un Head & Shoulders, puede ir a visitar el 21, 8, 40. La acción del grupo SURE intentando rebotar, todavía la veo en 29, 5, 40. Vamos a ver cómo quedó la emisión, todavía tiene posibilidad incluso de caer un poco más, los rebotes serían vendibles, estamos por debajo de boxes en el gráfico semanal. Inverargos con una cola de piso importante, los rebotes son vendibles, nuevamente en esta acción, estamos rompiendo boxes en el gráfico mensual, dijo que tenemos fluidez para caer incluso a visitar este 15, 3, 48, puede dar oportunidades intradía, siempre y cuando los futuros, esto está muy sincronizado con los mercados internacionales, ya casi todos lo hacen, puede venir alguna oportunidad intradía rebote, yo sería muy cauteloso, nuevamente es contra tendencia, estamos por debajo de boxes, zona alto volumen, por debajo de zona alto volumen, por debajo de boxes, en el gráfico semanal. Y aquí está el más claro ejemplo de lo que hacen los mercados, son horizontales y lentos en la zona de alto volumen a precio vertical y rápido, cuando la abandonan, aquí esta base, horizontal y lento, vertical y rápido, viene un movimiento fuerte de corrección, y lo que da a la izquierda, no hay nada, hay fluidez, esta acción, los que están montados en ella, ojo, tiene potencial de caer mucho más. Y Sagen también, ya arrancó su movimiento, rompe boxes, esto hay que esperar nuevos boxes, estamos en tendencia bajista, navegador menos 22, hay ratio menos 48, extendido a la baja, pero todavía no es momento de buscar el largo, es un poquito de magenta en el navegador, en el gráfico de diario, menos 36, todavía no busquen largos. Nutresa, horizontal y lento, vertical y rápido, vamos a buscar este pivot, 19, 9, 31. Magenta, advierte algo de cautela con los cortos, obviamente aquí, esas operaciones quedaron mal diseñadas y no es fácil hacerlos, hay que esperar nuevos boxes antes de considerar un largo contra tendencia, que sería también muy, de mucho cuidado y cautela. Preferencial, avianca ataca, nuevo máximo y mínimo menor, navegador menos 46, ya tenemos 2, 4, 5 semanas seguidas en sell off, después de este posible, este intento de rebote, pelea de rango amplio, formándose en el gráfico mensual, va a ser la más grande de todas, desde que salió esta emisión de esta acción de aventa, aquí no tenemos información del market profile, necesitamos más data para que el algoritmo concluya, vela de rango amplio, finalizaría la tendencia, ojo con tratar de encontrar el piso, no ha llegado. Iván, Colombia, preferencial por debajo de boxes, en la gráfica semanal, va a visitar este pivot en el 26, 7, 6, 4, estamos por debajo de boxes, en el gráfico diario, no es largo. Pacific Rubiales, con algo de demanda, por estos niveles, mientras esté por debajo de boxes, no la voy a buscar en largo, y tengo que buscar la sincronización diario y semanal, en los dos marcos de tiempo estamos por debajo de zona alto volumen, de boxes, así que lo ideal es esperar. Petrominerales extendida, pueden venir rebotes, después de este último sell off, no estaría yo muy tranquilo de hacerlo en el largo plazo, no obstante esto parece una formación de doble piso, sigo por debajo de boxes, sobre todo en el gráfico mensual, y esto tiene fluidez, fluidez para caer, así que Petrominerales, todavía esperando una señal más clara. Aquí tenemos la acción, o el ETF del sector financiero, XLF, por debajo de boxes, en el gráfico diario, esto va a tener quizás un movimiento, después de este vertical, horizontal, y lento, de posibilidad, hoy visitaríamos este 11.80, vendría un doomy gap, posiblemente, y un rebote. Hay oportunidades de entradía, en los mercados americanos. Sector energético, doye el día de ayer, una vela de rango estrecho el día de hoy, estamos por debajo de punto de control, subasta empieza a ser controlada por los vendedores, esto tiene, según este box, posibilidad de caer más, este sería el target, 57.97, antes de eso, visitaría el 6.390, y el unfair log anterior, 6.242, estamos por debajo de boxes en el gráfico mensual, así terminaría esta vela mensual, y aparecería un nuevo set de boxes, que dice que estamos por debajo de ellos, y favorecemos cortos todavía. Brasil en soporte, cualquier rebote es negociable, este es un retroceso al punto de control semanal, vamos a ver hasta dónde llega, pero aquí hay indicios de que hay un posible rebote, se puede jugar intradía, me gusta. Y terminamos con el oro, que después de un sell off importante, tiene intención de rebotar esta zona de alto volumen a precio, lo va a detener un poco, estamos haciendo un máximo menor semanal, y una consolidación mensual, que puede, puede fallar y llevar los precios al 1.4328, no descarto largos, aquí puede pasar cualquier cosa, es obviamente estos commodities muy volátiles y muy interesantes para transar intradía, incluso en la diaria, por ahora me quedaría con el gráfico de 60, 15, 5, 10 minutos para operarlo, muy interesante lo que hace el oro en temas de volatilidad. Y bien, eso es lo que teníamos para hoy, recuerden este es el texto guía para entender, leer, aprender sobre la metodología de Market Profile, Subastas y TAS, y con el patrocinio de bolsa y renta, yo soy Juan Villegas, muchas gracias.